Una belleza de ejercicio, ¿cierto? Calcular el área sombreada. ¿Ya creaste un plan de acción? ¿No? Bueno, pausa el video, lo haces por ti mismo y ahorita lo vamos a compartir. Ya vas a ver que es súper, súper interesante. ¿Estás listo? ¡Empecemos! ¿Cómo plan de acción? Que al final, mira que si tú sacas esos dos cuartos de círculo y los pegas, es la mitad de un círculo. El de arriba con el de abajo equivale, esos dos, a la mitad de un círculo. Entonces, el área sombreada equivale al área del cuadrado menos la mitad del área de un círculo. ¿Por qué? Porque tú tienes un pedazo acá arriba, así, un pedazo acá abajo, así, ¿cierto? Tienes un pedazo arriba abajo que si unes estos dos, vas a formar media vuelta. Quiere decir que tienes el área de la mitad de un círculo. Ah, pero ¿y qué necesitas tú para calcular el área de un círculo? El radio. ¿El radio de ese círculo es igual al lado del cuadrado? No, ahí está la clave de este ejercicio. Porque tú puedes decir, el área del cuadrado, sí, es 6, si son centímetros, ¿verdad? Centímetros, lo que sea, son 6 al cuadrado, ¿de acuerdo? Menos pi por el radio al cuadrado sobre 2. Pero, ¿quién es el radio? Esa es la pregunta de los 100 millones en este ejercicio. ¿Quién será el radio? Atención, por favor, a lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa si trazamos la diagonal de ese cuadrado así? La diagonal del cuadrado. Resulta que el radio, no importa donde tú te ubiques, en cualquier punto del extremo del círculo, el radio es la distancia que hay entre el centro y el borde. Mira que el radio, al final, es la mitad de la diagonal. ¿Me siguen la idea? Tú tienes acá un cuadrado, ¿cierto? Tienes un cuadrado, tienes acá su diagonal, suponiendo que ese va a ser nuestro cuadrado, ¿sí? Si partimos acá la diagonal a la mitad, tú ahí estás teniendo ese círculo. La mitad de la diagonal. Y si haces lo mismo para acá, tú estás teniendo también el otro círculo que viene y hace esto. Tan bonito, y queda esta área sombreada. Ah, pero entonces el radio, que es la distancia que hay desde aquí a aquí, es también la distancia que hay desde aquí a aquí. Es decir, que esto para nosotros, muchachos, sería el radio. Conclusión. El radio equivale a la mitad de la diagonal del cuadrado. ¿Y cómo se calcula la diagonal de un cuadrado? Si ya tienes cuánto es el lado del cuadrado, la diagonal de un cuadrado completa es multiplicar el lado del cuadrado por raíz de 2. Sería raíz de 2 por L. Ahora, si esa es la diagonal y esto está dividido a la mitad, si colocamos aquí el 6, sería raíz de 2 por 6 entre 2. Pero 6 entre 2 es 3, por raíz de 2, quedaría que el radio es 3 raíz de 2. Quiere decir que la distancia que hay desde este punto a este punto también es 3 raíz de 2, que es el radio del círculo. ¿Me sigues? Ya, con eso colocas aquí ahora porque es lo que necesitabas para el área superficial, ¿o no? Entonces, aquí, ¿quién se eleva al cuadrado? El radio que es 3 raíz de 2, ¿de acuerdo? Aquí, 6 al cuadrado es 36. Acá, atención, 3 al cuadrado es 9 y raíz de 2 al cuadrado es 2. 9 por el 2 da 18. 18 entre 2 daría 9. ¿Por pi? 9 pi. Mentalmente. Te dejo para que hagas tú la cuenta, ¿ok? Si quieres pausa el video y lo echas hacia atrás, ahí está la aplicación. Cuidado que aquí es aritmética. Elevar al cuadrado cada uno. Ahora, el área superficial lo puedes pensar entonces como 36 menos 9 pi. Dejarlo así, puedes hacerlo sin ningún problema. Depende de cómo te lo plantean en la solución. Mira que si tú sacas 9 factor común, tú puedes sacar 9 factor común aquí. ¿Cuánto? Si divides 36 entre 9, daría 4. Y esto, si le quitas el 9, quedaría el pi solo. 9 que multiplica 36 entre 9 es 4 menos, esto si le quito el 9, quedaría pi. Entonces, 9 por 4 es 36. 9 por menos pi daría menos pi. 9 menos 9 pi. Y de allí podemos establecer que así también se puede escribir el área sombreada. Por eso la respuesta correcta sería la opción C. La clave aquí en este ejercicio, que el radio del círculo que íbamos a utilizar era la mitad de la diagonal. Pilas con eso. Esa es la clave de este planteamiento. Basado en ello, el área sombreada se puede conseguir de esa forma. Plan de acción, mi gente. Pilas. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao. Gracias. Gracias.